Hay un promedio de 200 atletas compitiendo desde infantil, juvenil y adultos. 16 doyos y municipios están Motocintla, Tapachula, Villaflores, Villacorzo y Tuxtla Gutiérrez, San Fernando. Son los municipios que están prácticamente participando. Hicimos un gran esfuerzo para volver a retomar las actividades del karate como es el torneo del Dr. Manuel Muñoz. Esa es la decimocuarta edición que lo venimos haciendo tradicionalmente, recordando a nuestro sensei que la semilla que él sembró sigue dando frutos. Seguimos trabajando en eso y fomentando la disciplina del karate en la juventud de Chiapas. Pues el objetivo más que nada es conformar una buena selección para que los próximos juegos con ADE el karate pueda estar ahí incluido y pueda ser representado del estado de Chiapas a nivel nacional. Y esperemos que Chiapas vuelva a dar medallas en lo que es el karate. ¿Este torneo va a servir para conformar una selección o ya hay una selección justamente hecha? Hay una selección ya hecha, pero este torneo ayuda a captar nuevos atletas que ya subieron a las edades para competir ambos con ADE y los atletas que ya van saliendo, no van dejando el espacio. Pero la gente que tenemos es un promedio de 30, 40 alumnos que vamos a seguir preparando. Efectivamente es un torneo con causa, ya la atleta Fátima anda en la ciudad de Puebla con el equipo de karate de la selección mexicana que están próximos a salir el día de mañana para Okinawa, para estar allá en el campamento y los encuentros que van a tener allá y tener esa experiencia representando al país y más que nada representando a Chiapas y a San Fernando. Ella es una atleta de alto rendimiento y este evento también se está haciendo por ella, para poderla apoyar. ¿De qué clubes han estado dominando justamente este torneo? Pues los de la Fray Nesta, Villaflores y aquí el doyo universitario que todavía sigue dando buenos resultados. ¿Qué significó para el karate japonés con el doctor Manuel Muñoz? Ah, pues fue un máximo exponente y prácticamente él dejó muy claro en los instructores seguir formando gente de bien, personas buenas, que es lo que inculca el karate do, que cada persona cada día sea mejor persona y aún lo seguimos haciendo y tratando de que la juventud de Chapaneca haga esta disciplina y conozca lo que es el karate do a fondo. Agradecerle a los padres de familia el gran esfuerzo que hacen por tener sus hijos aquí en karate, conociendo lo que es el karate porque hoy en día es una de las disciplinas que les puede dar muchos frutos a sus hijos como personas, como seres humanos. ¡Vamos!